El impuesto directo a los hidrocarburos vuelve hacia los municipios y va destinado a la lucha contra el COVID. Habla de ello la Presidenta del Estado Plutinacional de Bolivia, Janine Áñez. Hemos lanzado el Plan de Empleo y el Plan de Salario para ayudar a las empresas y evitar así que las empresas despidan a sus trabajadores. Y ahora hemos entrado en la fase de crear empleo. Para eso hemos hecho el Plan de Emergencia que genera empleos masivos con obras públicas. Y también para eso hemos lanzado el Crédito 123 que impulsa el consumo de productos bolivianos y así crea producción y trabajo en todo el país. Como parte de estos esfuerzos para luchar por la salud y para reactivar la economía hoy estamos impulsando y lanzando el Foto COVID. Es un gusto anunciar el Foto COVID que transfiere a las cuentas municipales un voto total de 379 millones de bolivianos. Los 340 municipios, incluidos los indígenas, se beneficiarán con estos recursos para comprar medicamentos, para comprar insumos médicos y para equipar hospitales y otras instalaciones. Asimismo, nuestro gobierno ha cumplido su compromiso de promulgar la Ley de Revolución del 12% de recursos del IBEH a favor de los departamentos, municipios y universidades públicas. Lo mismo con la ley del día 29 de junio que reafina un monto de 200 millones de dólares a las entidades territoriales y universidades. En el plazo de 15 días se ha procedido al desembolso y traspaso de estos recursos y en los pocentajes señalados por ley. De este modo, devolvemos los recursos del IBEH a los municipios, gobernaciones y universidades. Como saben, el MAS le quitó ese dinero a las entidades territoriales y, por tanto, a todo el pueblo boliviano. Este gobierno cumple y devuelve ese dinero a las regiones porque, ¿quién más que las regiones para saber de sus propias necesidades? Y así pues, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y las universidades públicas ya pueden disponer de esos recursos adicionales. Recursos que, por un lado, se van a utilizar es prevención, atención y contención de las pandemias. Y, por otro lado, se van a utilizar e impulsar la producción local afectada por la pandemia y la cuarentena. En otras palabras, es un dinero para cuidar la salud de las familias y los hogares bolivianos y es un dinero para impulsar la economía de las regiones y, por eso, para ayudar a la economía de las familias y los hogares en todo el país. Ahora, más que nunca, el país necesita del trabajo coordinado y comprometido de las autoridades regionales y locales. La tarea de estas autoridades, como ellas saben, es fundamental para que en cada ciudad, en cada provincia, en cada localidad... Hoy teníamos a la presidenta Yanine Áñez hablando de la devolución del impuesto directo a los hidrocarburos a los gobiernos municipales, departamentales y a las universidades que anteriormente estaba confiscado por el movimiento socialismo durante el gobierno de Evo Morales. Para el ADORREC, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, informó Juan Carlos Polanco.